Nada, eso... Ya, pero es lo que un verdadero hombre tiene que hacer. Tío. Un poquito... Un poquito ayer, tío. Ya, saca. Está cabrón. Sí, bueno. Y básicamente acabó su carrera en Tía Villa. Básicamente, por eso... Bueno, no sé. Por eso hay un montón ahí de debate. Pero... A ver, durante 10 años no va a poder ganar más Oscars. Aparte del que ya tiene. Ni ir. Ni ir. Porque dice que cocinan rico ahí en los Oscars. Así que hasta que se pierden. No digas mamá. Sí, no mames. Por eso... Por eso no va a ir. Es que cocinan bien. Se va a perder de la comida, güey. No.